Canal 8 y la Universidad Tecnológica Nacional firmaron un convenio marco de cooperación mutua. El acto, que se desarrolló en la sede de la Casa de Altos Estudios, contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. El gerente general de Canal 8, Jaime Núñez, destacó la importancia del acuerdo. Estamos confiados de que este nuevo acuerdo es un vínculo fundamental entre la comunidad, que en este caso es Canal 8, y una entidad generadora de inteligencia, como es la Universidad Tecnológica Nacional, que desde ya estamos muy agradecidos y esperanzados de que vamos a llegar a hacer algo muy interesante. Profesionales de la universidad serán los administradores de la página web oficial de Canal 8 y también de las redes sociales. El decano de la institución académica, Fabián Soria, también destacó la firma del convenio. Es un convenio específico del cual nuestra institución va a ser responsable de toda la asistencia de Twitter, de Facebook, de subir a la nube todo tipo de información que el canal lo requiera a través de especialistas de nuestra institución y del cual la verdad nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de que este grupo importante a nivel nacional y que tiene mucho impacto a nivel local a través de Canal 8 haya escogido nuestra institución para llevar adelante este tipo de convenio específico. Gracias.